El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, junto al director ejecutivo de la Autoridad Marítima Portuaria, realizaron el lanzamiento de la plataforma informática Marpol, la cual busca prevenir la contaminación del medio marino a causa del funcionamiento o accidentes de buques que llegan a los puertos del país. Con la plataforma Marpol, permitirá el intercambio de información entre ambas instituciones, para la protección y conservación de los ecosistemas marinos. Es una herramienta sumamente valiosa, vamos a reducir con eso la contaminación generada por los buques, esto va a beneficiar en gran manera a las comunidades que viven cerca de los puertos, y por supuesto va a beneficiar también al ecosistema marino que está cerca del área de influencia. Esta plataforma le brindará a los usuarios un sistema rápido y transparente, donde pueda consultar información de prestadores de servicios autorizados para recolectar desechos y residuos provenientes de buques, procedimientos para descarga de desechos y formularios.